La Argentina tiene más de 40 millones de habitantes. El INDEC dio a conocer los primeros resultados oficiales del censo realizado en octubre del año pasado. Además, la cantidad de hogares asciende a 12.171.675 y el total de viviendas suma 13.835.751, un 15% más que en el relevamiento realizado en el 2001. En octubre, el día del censo del año pasado, los habitantes del país éramos 40.117.096 personas. Y a nivel nacional también les digo que hemos contado 20.593.330 mujeres, ojo mujeres, y 19 millones, casi un millón menos, 523.766 varones. Para el 2020, la Argentina duplicará su producto bruto y el desempleo caerá el 5%. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández al encabezar la cena anual del Día de la Industria que se realizó en Tecnópolis, donde delineó los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Desarrollo 2020. Los objetivos del Plan 2020 tenían que ser que la inversión, como decía, sea recalentada y podemos llegar a un 28% del PBI para poder duplicar el PBI industrial, 140.000 millones de dólares, para crear un millón y medio de empleos más, que nos hagan reducir el tema del desempleo a 5%, que sería pleno empleo, al mismo tiempo sustituir importaciones por el equivalente al 45% de las importaciones que hoy estamos realizando.